Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Flopagraph y no tenemos flores, vale, dime... Por cierto, esta es la casa de... de McKenzie y Camilo en todo el tiempo que no estuve... no estuve grabando ni nada... ¡Bully la puta que te parió! Todavía no está terminada, pero... Oye, Camilo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? El... la madera... La madera a la vista esta no se supone que tiene que estar cuando hay un sobretecho o hay un techo o hay un segundo piso? ¿Y qué es eso que estoy colocando? Ah, que primero haces... vale. Ok. No me estás diciendo en serio... Le perdí la mochila porque sí, porque el server le pegó un puto testículo. ¡Uff! 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 Vale... eh... faltan las... faltan las hidrohortensias, Camilo. Las últimas que puse yo. Yo entré y puse las que... y las que estaban rotas. Y hasta puse unas dos de arriba de... con las que se genera... Eh... la piedra viviente y la madera viviente. Creo que está un poquito leído, servido. ¡Uy! Un poquito, dice. Un gracioso... Una señora me acaba de meter un guantazo dos segundos después de que le cerré la puerta. Tienes una idea... Si quieres, eh. ¿Quién le abrió? 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 Uno se refiere a ese vidrio y el otro se refiere a la puerta. Ya. Bueno, el tema muchachos. Eh... parece que perdimos plantitas. Perdimos todas las putas hidrohortensias. Grasero. Las endoyamas no. Las endoyamas siguen aquí. ¿No será que desaparecen por ese bug que hay en el mod este? De que hay flores que si no las vuelves... flotantes... ¿Desaparecen? ¿Desaparecen? Camilo, te estoy... Te estoy preguntando, tío. Sí, yo tengo un montón de pudre de Isis. Sí, yo tengo un montón de pudre de Isis. Es más, tengo una... Una torre de pudre de Isis. Que parece que Marquesi no las quiso quitar por alguna extraña razón. Parece que se encariñó. No. Eh... Camilo. No, es Nether. Tu hijo está en este preciso instante... Eh... Levantar esa mierda y me va a quitar el problema de ustedes dos. Tu hijo está en este momento... Eh... Avisado... Avisados están. Está sin... Habla el pan y la mano. Exacto. Exacto. Está... Esos dos de mierda. Esos dos canzones, mamón. Tu hijo está sin collar. Déjalo. Que se vaya la mierda. Nadie lo quiere. Señores... Ni la... Ni la mamá lo quiere. Señores... Pero es que no se equivoca. Fenómeno. Embrío un asqueroso. Así por error. Eh, Camilo. Ven. Te quiero mostrar algo. Bueno, Paquesi. Yo no sé dónde Vinga murió. Yo no encuentro ni la tumba. Un... Aguid... To you... For me. Pero no. Que... Quieres decir que era 400 metros. 400 metros. ¿Cómo? Pero claro, el servidor se laguea. No. Se laguea no. Lo estás relagueando. Ay, por cierto. Tengo un huevo de madera viviente y de piedra. Ah, no. Y tengo esto todavía para que transformar. Vale. Opa, opa, opa. ¿Qué? Tu cofre como que se vuelve loco de vez en cuando, ¿no? Si. Detecta cosas que caen en algún lado. Si me... Es que por ahí... Nether conseguió drop y el cofre lo detecta igualmente, ¿sabes? No, es por esto. Hasta ahí una carneta. Detégueme aquí si se vuelve. Impresionable. Impresionante. ¿Después de esto quieren ir a Phasmaphoid un ratito? No sabés cómo quedarse. Por cierto, el día de hoy ya tengo 3 videos para subir al canal. Me siento... Me siento feliz. Estoy hace 4 sin subir absolutamente nada. Resolviendo problemas con un modpack. Consiguiendo un solo Warfare en Prime. Porque... No dio para más. Che, Camilo. Yo diría... Para eso hay que ponerse a farmear desde temprano. Muchas de esas cosas. Y conseguirlo. Porque lo que me costó conseguir la Maggy y lo otro. ¿Y tú vas a hacer lo propio por la Trini o no? Probablemente. Bueno. Siempre, siempre, siempre te van a decir cosas inteligentes porque tienen un equipo. Lo otro. Pero dejo con mi lo otro. El tema... Ehm... Lo oleros de mierda. No sé de qué están... Ah, no. Podríamos jugarnos un lolcito, ¿no? No. No. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? Jajaja. 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 Que... Señores tienen algo... Hasta el otro. Hasta el otro. Dejo de toser. Solamente... Tienen... Sin escuchar la palabra. ¿Tienen algo que contarme, muchachos? Creo que las puse todas mal. ¿Tienen algo que contarme, muchachos? Pasó muy interesante. Sí. Que estoy limpio. Me quiero jugar LOL. Estoy limpio. Uy. Estoy limpio, dice, eh. Se lo trata como droga. Se lo trata como droga. Limpio y ahogado. ¿No jugaste LOL últimamente, Camilo? No jugo como hace... Una semana. ¿No jugaste LOL? ¿No jugaste DEBUR? Ay, qué chingo. ¿DeBUR? Yo creo que ni lo va a tocar. Ese... Le dijeron... Screamer y este... Este apuntó para el otro lado, pero... Le dijeron no. Le metieron en el Screamer. La piruja. Se escucha... De fondo solveros. Pero piruja con T mayúscula. Pero te digo una cosa. Nunca vi a alguien con una técnica tan vasta, ni con una capacidad tan rápida, cerrar un juego, güey. Ni lo sentimos cuando lo cerró. Fue impresionante. Es que no dejo nada. Se quedó hasta callado. Fue totalmente silencio. Escape, igual están cerrar juego. Si te quiere escape, no, al lado. Eh, las plaz... Eh, 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 eh... What, what... Camilo? a a mí camilo mira el niño es el mocoso pendejo de mierda qué hijo de perra me hizo perder cuatro flores que me costaron un huevo es nether ven aquí por le corre a esta porquería niña asqueroso como lo va a ser tuyo cabrón y ven y está sacando las antorchas también lo voy a ir a meter en tu casa que se vaya a ver contigo pues sin problema hay que lo del botellero es prácticamente fácil sabes llévatelo a vivir contigo y listo para que te saque que te coce que te saque las cosas del enderío sabes chasqueroso dónde está quítale 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 no tengo pico qué pasó qué qué le dan a la leche a palabra ya saben qué decir se escapó Y listo Y que perdieron 20 flores ¿Entendido? Adiós, ya no hay mocoso Debe evitar No lo mal Vamos, dijo que que mierda que lo matara Que lo matara, llega y lo mata Que mierda Perdí mi mochila por Por año de la parte Después voy a hacer un Un mini corte de eso No sé Es más, voy a preparar el asado Y que se va a dar esto Y mi hermano diciéndole a él Tu canal va a estar un maniadísimo No sé Dijimos niño adoptado Y le prendió fuego Ya dijo niño adoptado Y lo que hubo cuidado Verada, que onda No sé, lo quemaron Es que porque se le han quitado 3 flores ¿Cómo se llama? ¿Hacemos de mierda? Colmo El suploración ese de las parrillas Y eso Qué molido Me quedé, quedé tratramado Que no puedo ni salir Subir una escalera derecha macho Estoy quiciendo cada rato ¿Y eso es mi calvocea? Yo no Yo te he defendido muchas cosas de Nether pero esta va a costar eh esta va a costa no se soca lo que se fue que la pan lo mató y lo hizo en la colpa ¿como? ¿como? se de cerca yo lo cree yo lo cree hijo de perra y lo mataste bien dicho a ver en el que te tengo grabado hijo de perra ¿tú también? hace como los padres mágicos hola soy la maos y yo mate al niño de pan mate al niño de pan che camilo ¿puedes ir abajo de la de mi torre de mierda que se casi que onda pan esto ¿podiste recuperar tus cosas? si señora perdí la mochila pero también ¿la perdiste? ¿cómo la perdiste? no sé, el servidor dijo jaja, salud, te quito la mochila ¿qué? hola pan ¿qué dijo? hola pan me ayudas a hacer, me ayudas a hacer, me ayudas a hacer, no te mueras Camila vale, hasta donde? Camila no te mueras escucho música wey ¿a quién le dieron los P? ah, cierto, se lo tengo que sacar a Slay no, espera, espera, espera que haga TP, haga TP que haga TP primero traté de devolvernos ahorita wey no le toca ¿ya tienes tus cosas en pan? no no, si yo soy bus ¿y pan por qué murió? por mal estuve saltando salté con la trasoltera y en el aire me dio un lagazo y morí che, ¿y esa música, Camilo? hola mira, mil metros por acá mil y cincuenta a ver, que se le da aquí abajo sí, ya me cuentas ¿cómo la mato? ¿qué le hago? ¿a qué? ¿ádate? espera, si se sabe por acá, acá enfrente allá y Juan no tiene copy está en el mar igual la, mi tumba mackenzie me haces un barquito no, pero yo me hago un barquito mackenzie, yo te hago una pregunta de panas no tú, bueno antes te vas a cagar está bueno no, 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 ya está si querés te doy la pregunta no, 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 no está bueno me pica laublica qué le pasa a este ¿qué le pasa a este? si, pujo ¿qué le pasa a este? ¿as ha cogido? nada nada si, se nota en nada 08 Che Camilo Vamos al tele Camilo Camilo Está a mil metros por aquí Quiero ver si se consigue una de las pets del Twilight ¿Qué pasa? Quiero terminar esto, pero bueno Terminalos, igual tengo que preparar un par de cositas de mi casa Y esto meto para adelante ¿Cómo encubo? ¿Cómo pongo condición en mi huevo? No tengo ayuda No sé si hay un monstruo abajo, seguramente sí, porque me la guíen Ah, bueno Si estás con el Ney, hay un monstruo muy cerca de ti Sí, bastante Vale, te va a servir ¿Vas a comprar con voluntarios Camilo o cómo? Oh, la gasa bonita, hermosa, preciosa Ahora me dice la gasa, ¿te das cuenta? ¿Cuál es el bicho? Me encanta Che, chicos, ¿qué están haciendo? Así, como... Nada Pues ese es el problema No estamos haciendo nada Y uno sí se la guía porque es el cerdo La gasa bonita, hermosa, preciosa Uy, ya lo vi Ya encontré tu problemita Ya me encontré también ese problemita ¿Puedes sumizar? ¿Sabes qué? ¿Qué más problemita? ¿Se pueden quedar con Camilo? Si no podemos porque no hemos recuperado las cosas, crack ¿Entiendes? Por eso están tan lejos de estar... ¿Sí? ¿Me metaste? Yo creo que sí... No sé Bueno, yo nada Sí, creo que sí Vale, ya Hola Mae Hola Mae Hola Mae Hola Mae La gasa bonita, hermosa No Mae Lo huele, juez Mae De maravilla, bro Mae, ¿me puedes hacer un favor? Un favor muy grande? No Bueno, vete a cagar tú también, hijo de su puta madre No se puede ayudar a nadie aquí en esta vida Recuérdalo en un futuro, pedazo de perro Uy Bueno Qué grosero Qué grosero Y sobre todo Ay, cierto pan tiene mi hacha Sí Le puedo abrir pan Esa no era mi hacha, pero... Lo había puesto en el coche No, yo la hice con... ¿La de cobalto? Cobalto, pero es hacha grande Ah, la hacha grande sí La chiquita, la chiquita es mía Ah, vale, vale La chiquita es mía Eh, puedes poner... El pico debajo O tierra, algo así El chiquito era tuyo También Ah, espera, espera, espera Que hay otro Uy, no fue, puta Espera, espera Que entre las sirenas La puta madre ¿Tienes oro, cierto? Te lo pregunto de nuevo ¿Tienes oro? ¿Que si tengo o que si me vas a regalar? No, que si tienes ¿Por qué? Ya sabes por qué ¿Tienes? ¿Tienes? No, no No Te va a tocar Que no Que si Nada Cancelado Ya, se acabó Ustedes se quejaron Ustedes lo mataron No, a ver Una cosa es quejarse Otra cosa pasó Es ese pinche lazo de cabrón Acá, tratando de que el servidor reaccione Ahí está, eh, listo Ahora sí, ahora no Te haces una plataforma acá para que no se cagan mis cosas al pozo Lo que usted quiera O sea Muy amable Es mi idea O sea, yo diría como que hacerle los bordesitos así para que no se caguen Aguanta hijo, aguanta Espérame que toque esto No pasó O sea, mira que tienes al pez de lagar todo el lado, eh Nada más de ahí No A mí no Y ya Camilo, ¿tienes huevos tú? Estoy buscando De gallina Aclaremos Abuel El Oye, May Señor Te vuelvo, te vuelvo a dar mi oferta ¿Me puedes hacer un favor? Depende Vas a salir con el ano intacto Vas a salir con el ano intacto ¿No es mejor? Sí Ah Estoy bien Sí, tengo una esposa No, me toco tu espada que toma Ah, me toco tu espada que toma Ah, me toco, me toco ¿Ya? No, no La agasó La agasó Sí 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 ¡Uff! No No Te devuelvo, te devuelvo Imagínate que entré un cuarto Y así como salí Y se da cuenta que nunca entré al cuarto Entró Paseó un cofre Bueno, abrió un cofre Yo que no sé Le abrí Se devolvió para ver qué era Y me saca Lope. Ah no, que está en otra dimensión. Ah bueno. Ya estoy. Ya estoy en la casa. ¿Eso te pega Camilo? Espera, espera, todavía no. Abre a ti. Tengo la espalda, chaval. ¿Estuviste entrenando mucho? Ojalá. ¿Qué estuviste haciendo para que te doy la espalda así? Estar tres horas bajo el sol. Ah, negro. Uy, el maestro va a morir en toda hora. ¿Quién sigue? Pero yo, más de un año no salí a tomar sol. Yo soy un blanco. No, es que no aguanto nada. ¿Te quemaste? ¿Estás rosado? Sí, como si un blanco. Pero estás rosado. Ya ni sé, ¿verdad? Oye Camilo. Dime. ¿Tú cuándo tomas mucho sol? Pero te lo pregunto fuera de coña. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Pero, fuera de coña. Que responda rápido. Queda... Queda... Es más oscurito. Ah... Es bastante interesante en realidad, ¿sabes? Pero es más difícil. Ah, sí. Bueno, se supone que sí, que es... Como que tiene más protección, ¿no? Sí. ¿Y es más gruesa? Uy. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa Camilo? Hay personas... Que son discretas al decirles que son inflamadas. Se ve puto. Mira, puedo ser muy indiscreto en él, pero... Se mantiene... Se mantiene las cosas bajo control. Seguro. Sí. Seguro. Sí. No te creo bastante, ¿eh? No soy como otros. Otros. Por lo menos no mato... cosas. Claro. Yo por lo menos... Tarado. No hice eso. Oye. Oye. ¿Cómo a llamas esta mierda, hombre? ¿Guanos? ¿Guanos? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Qué es Camilo? al aclararse la garganta ¿qué hizo? le afinó todas las cuerdas no caes de un verano al agarrar la guitarra pegarle así duro pum 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 y listo, está afinada ¿qué está haciendo? no entendí, ¿qué pasó? wey, ¿qué pasó? si de repente vi que alguien casi vomita ¿sabes? que lagazo tan perro no sé ni dónde quedé en tu casa a ver gracias a ver Camilo a nosotros no nos corresponde pesados que no no, este va a ser mío es el viejo perdón, por favor me llama la atención que todavía no que no pesados espero que lo hagas pronto no hay que tener mi mascota la araña nada no tenés bien las cosas la araña acá hay otra, no te preocupes acá hay otra araña ah, vale, era acá ¿dónde? ah, perdón, se me sigue mírame sí ¿qué hubo? ah congelado ¿sabes de que dicho eso? y mira pues uy, mira podría acordar la casa ya para navidad ya se cita mira que acá necesitamos algo importante Camilo y necesitamos fanática de los ya ya tiene una foto ¿te la meyeron? yo creo vas a ver vas a ver abajo la palabra optimizar es disminuido disminuido ok para aquí actualización del sistema disponible ¿en la mesa? así es ¿qué fue? ¿en la mesa? ¿cómo? ¿le ponen el cemento? ¿cómo? ¿qué? ¿le ponen el cemento? no no, no no ese es el bioma no no, hable de una mesita chicos ufff nadie está generando nada ¿eh? no, sí, 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 sí imagino yo ya me lo guardo ¿para qué no chigui? Necesitas visitar Vamos a hacer esto Su abuela Uy, bonita la vez Si, esta Ah Mira, puedo hacer esto también Me cierro Me cierro Se guarda como libros No me cierro No Tengo un poco de la lana Ah, no, bueno Si, ha quedado abierto un shulker acá, eh, no te preocupes Bueno, puto server de cagada Amen No puedo, bueno, no puedo entonces hacer lana azul ¿Qué es esto? ¿Saben cómo me doy cuenta que da un lagazo? Porque mi mascota cofre se queda clavada en el suelo O sea, me sigue por todas partes hasta que en un momento dice no, aquí Me parece que me voy a ir a la dimensión de ustedes Por el simple hecho de que no me dé tanto ramacho Les voy a llevar las cosas que me llevé Que me llevé de allá Le voy a darle un besito a tu hijo Que hace mucho que no lo veamos caso Esto, 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 esto no es pan Esto no es pan No es pan Ni es jamón ¡Ay la verga! ¡Cómo pega! ¡Ay la! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Camilo, pan! ¡Pan, pan, pan, pan! La mano literalmente huele Y te moliste La mano literalmente huele ¿Ala, pan, 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 pan? ¡Pan, pan, pan, pan! La mano literalmente huele ¡Pan, pan, 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 pan! ¿Pan, pan, 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 pan? Qué puzy Te mata esas cosas, no hace nada de daño ¡Muy lo que le dios! ¿Camilo, hay poquita? Toma, Camilo No hay nada de daño ¡Soy yo! ¡No! ¡Muy lo que le dios! ¡No! Camilo, ahí te estoy haciendo un poco de hierro. Agarra esto, bueno, esto, 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 esto pa' acá, esto pa' acá. ¡Ay, que se acaba el carbón! ¿Ya? ¿Algo más? No, más. Una cajita, ve, lo otro. ¿Qué chimba, pana, cómo hago pinchos de pollitos? Hola, pan. ¿Tú bien? Yo estoy haciendo ya. ¿Tú me ves encima tuyo? No. Ah. ¡Au! ¿Qué? Quiero pincho de pollo. ¿Qué? Quiero pincho de pollo. De pollo. Si quieres, yo voy. ¿Qué le llevo? ¿Aba o baja? ¿Ned? ¿Yo? ¿Yerro? ¿Qué bajaba? No sé. Oh, man. Cada vez que pegas un saldorce de casi una pared me metes un guantazo. ¿Qué pasa, Edmé? Está bueno. ¿Cuánto rellena esto? No sé. Mi primer pinchito. ¿Cuál no me va a ayudar a explicar cómo hago para? Tendría que ver cómo funciona, porque hace rato no uso eso. Yo lo había visto por ahí, pero ni idea. ¿Cómo así, Camilo? ¿Ya le va a cobrar a la mamá? No. Dame dos. Uno más. Claro. Aquí abajo. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo del link. De ser así, dejen un buen like y nos vemos en el siguiente. Un beso, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau. Chau.